Estoy en el camino hacia el suroeste Para ver la costa al otro lado del estrecho Y sigo el camino, salgo de Gádiz Porque el mar se lleve el corazón Tú mátame, tú mátame, tú mátame, amame Tú mátame, tú mátame, amame Un, dos, un, dos, tres Tú mátame De corazón seduce al Atlántico Más lejos que mi pensar es capaz de viajaré por allá Es donde quiero ir a Buenos Aires Es donde poca, poca, poca eléctrica Tú mátame, tú mátame, tú mátame, amame Tú mátame, tú mátame, amame Porca el destino final Tú solos andes para ver el gran fascínico Tú besa y te sigo, vete sin cesar De donde sea que los mares se nieven Se van a despejar Poca, poca eléctrica 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 Gracias por ver el video.